Este lugar lo que es el Paseo Bocetti, y estamos acá con Belén Silvia, que es la directora de la Asociación de Escritores de Misiones. Y nos va a explicar lo que es el evento que están mostrando en este lugar. Y también tiene algo lo que va a ser, no sé si este fin de semana o el otro, que es un evento muy lindo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones, presente aquí con todo el grupo de la comisión, con escritores y poetas misioneros, en esta hermosa feria del Paseo Bocetti, invitados por Gustavo Café Azar, para participar de esto por el Día del Amor y la Amistad. Nos pareció interesante sumar lectura de poemas a micrófono abierto, y estamos haciendo una suelta de poemas también para la gente. Más o menos, ¿qué clase de poemas están presentándose que es el tema del amor, pero son poemas propios o son poemas de varios autores conocidos? Hay una mezcla de todo. Hay gente que está leyendo a sí misma, que es lo que más buscamos, ¿no es cierto?, que lean sus propias poesías, escuchar la literatura en la voz de su autor. Pero también ocurre que leen a otros autores que les despierta otros sentimientos. Ocurre también que hay escritores que no escriben específicamente al amor, entonces hoy vienen a leer a otros autores que sí escriben sobre la temática y les gusta, ¿no? Así que, una mezcla de todo. Una mezcla de todo. Y, más o menos, sé que va a haber un evento, estuve viendo, para los escritores, ¿qué va a hacer? Con un término en la casa de un gran escritor, que no es misionero uruguayo, pero lo tratamos como misionero, que es Horacio Quiroga. ¿No puede explicar lo que es este evento? Sí, es el 22 de febrero, va a ser el sábado del 22 de febrero, vamos a estar en la casa Museo Horacio Quiroga, en San Ignacio, celebrando, homenajeándolo en lo que va a ser su 83 aniversario de su fallecimiento. Esto ocurre realmente el 19 de febrero, pero lo hacemos el 22, por una cuestión de que todos puedan ir. Tenemos una combi de la cámara que va a llevar a socios de esta vez de manera gratuita. El acto arranca a las 9 y media de la mañana y al mediodía hacemos un receso para ir al Club de Río a tener un almuerzo y a tener una tarde más distendida con presentaciones de libros. Y, por supuesto, la figura central del evento es el concurso internacional de poesía y cuento, homenaje a Horacio Quiroga. ¿Y cómo se pueden anotar para este evento? Para participar del quinto concurso internacional de poesía y cuento, tienen tiempo hasta el 17 de febrero para enviar sus obras, sean cuento o en poesía, pueden pedir información en sademisiones.gmail.com Y para las mesas de lectura durante la tarde, tienen que contactar con nosotros a través de las redes sociales o del mismo mail, sademisiones.gmail.com Y para ser socio, siendo escritor, yo escribo, por ejemplo, tengo cuento. ¿Cómo puedo hacerme socio de esta asociación? Bien, los requisitos para ser socio básicamente son escribir, amar la literatura. Tengo que aclarar que no hace falta tener un libro publicado, que mucha gente se lo pregunta. Tienen que llenar una planilla de inscripción con sus datos personales y abonar la cuota societaria que es de siempre, mensual. Muchísimas gracias. Muchas gracias.